Funcionarios del Hospital de Ciudad Neili participaron de la actividad que se llevó a cabo en la zona indígena de Santa Rosa. Dos trabajadoras sociales y dos técnicos de laboratorio clínico de este establecimiento de salud se unieron junto a representantes de otras entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Cruz Roja para desarrollar esta actividad que tuvo como sede el Colegio Rural de Santa Rosa. Fue una actividad muy importante para el hospital porque es salir de nuestras paredes, llegar a la comunidad, especialmente a la comunidad indígena que es alejada de la zona de acá del hospital y lo importante es capacitar y educar a esta población con respecto a todas las enfermedades de transmisión sexual, al HIV. Se realizaron exámenes de laboratorio a un total de 33 estudiantes en edades entre los 13 y 23 años, todos ellos de la población indígena. También se brindó educación en el tema de apoyo a los pacientes de VIH. Que ellos llegan también a las casas a multiplicar lo que les dicen en la escuela y eso hace también que las mismas madres, padres y hermanos y hasta otros adolescentes de la comunidad puedan entender y hacer suyo este mensaje. Y como parte de esta actividad se brindó espacio para resaltar la cultura indígena por medio de un concurso de vestimenta autóctona. Gracias por ver el video.